...de la comparsa. Yo la comparsa en parte familiar, Paco, porque sale Bustelo y salen sus dos hijas. Exactamente. Con lo cual al menos parte del clan de Bustelo que tantas alegrías ha dado la modalidad. Que las niñas de Bustelo cantan bien. Pues entonces eso ya es una garantía, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues comparsa, las del alegre figura. Me parece ya que sabemos de lo que va, ¿no? Está claro, ¿verdad? Vamos a escuchar. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Un escudo es pa' frenar la ofensa, de que no tenga vergüenza. Y a mi cari... Me la tenga maltratada... Y en medio de esta aventura que suena tan triste, tan negra y sombría. La del alegre figura con grupos de quince forman compañía. ¡Vamos a escuchar! 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 ¡Presigurar! Siempre es un sello de garantía. Ellas hacen un homenaje a Don Quijote y en vez de presentarse... Esa es la directora del grupo. No sé si será también de la afinación, pero el grupo está muy afinado. Sí, sí. Es Carolina. No, perdón. Carolina García Orihuela. Ramón, sé que tiene un peso también muy importante en la comparsa. Lorena Bustelo nos figura aquí en la ficha de representante legal. En la dirección y afinación nos figura Carolina García Orihuela. Que ha sonado bastante bien el grupo. Buen trabajo, por tanto, dice Carolina. Y de las intérpretes y de los intérpretes, por supuesto. Lo difícil que hace porque es casi mixta, digamos, el grupo. Claro, tiene lo que son los Sancho Panza y ellas interpretan a las Quijotes. La mezcla de voces siempre es difícil entre hombres y mujeres. Hombre, empastarla, ¿no? Hombres y mujeres resulta complicado. A ver si se anima un poquito al público y los meten en calor que le hace un poquito de falta, claro. Y que eso siempre acompañe. Venga la actuación, ten plan nervio. ¡Venga la actuación, ten plan nervio! ¡Venga la actuación, ten plan nervio! Pero yo sé. ¡Venga la actuación! ¡Eran las tres! Era las tres de la tarde cuando la locura de un padre puso al fuego de una candela y a las cinco ya dejaba por el aire con el humo la venganza de una fiera. La madre mientras tanto al cielo dijo, ¿dónde fueron mis dos hijos? Que no duerme caminará. Era las tres de la tarde, la hora de los cobardes delante de la hoguera. No existen leyes ni justicia que castiguen la justicia. Asesina de cariño matando a un niño, ¡qué horror más grande! Sobre todo si esa rata que a dos niños asesina es quien mata y elimina su propia sangre. No existe un peso en la balanza que devuelva la esperanza y a la voz de la justicia no le haga meras. Era las tres de la tarde y en su cordoba la bella, allí perdía la madre su pobre estrella. Por su dolor tan profundo y su dolorosa cuella, toda la madre del mundo. Lloran con ella, lloran con ella, lloran con ella. Primera letra de paso doble a ese crimen de los niños. Muy bonita y muy sentida, la verdad es que muy bonita y muy sentida. La letra es bastante buena. Siempre se pone mucha sensibilidad, ¿verdad Paco? En este tipo de temas que desde luego los requieren evidentemente. La comparsa siempre pide un poquito de más sentimiento, que cause más impacto en el que lo está escuchando. De esta forma como va a acompañar, como decía antes, con un conjunto muy bueno de voces, pues todo se hace más agradable de escuchar. Y la dulzura en la música, en la melodía del paso doble. Y hay muchas mujeres, porque como el carnaval está tan machista, hay muchísimas voces femeninas que son buenísimas. Lo que pasa es que nos fiamos en la de los hombres, porque lógicamente está muy acotado el concurso para los hombres. Pero en Cádiz hay mujeres que cantan de maravilla. De lujo. Pues esta comparsa rinde homenaje al caballero de la triste figura, pero dándole la vuelta como uno de los hermanos de carnaval. Ella es un tono más optimista, que desde luego la situación lo requiere. Las del alegre. Bueno, le han dado el puntito carnavales con el tipo. Ahí está. Ojalá llegara el día que la Junta de Andalucía vomite en sus propias miserias. La que fue estandarte de la autonomía, hoy tan solo es un ejemplo de vergüenza. La de la oposición es imposible, de políticos terribles, la de impago a las empresas. Contigo del socialismo, vendido al capitalismo y a los hombres sin clemencia. La de los flaudes infinitos, la que oculta los delitos y confesa con el cargo entregando cargo a los señoritos La que posa al funcionario con récordes de salario convirtiéndolo en un corsario, alma bendigo La cura de los enchufados, de sobrinas y puñados Técnico del escaneo en la oficina La que mantiene influente a la gente más reñina Aburriendo al competente entre mi rutina La fábrica del espectro y espectro de tu camina La que nos lleva directo a la ruina, a la ruina, a la ruina Y crítica política en este caso también, la segunda letra de paso doble Otra buena letra No más que nadie más reventa y que todo este año todas las letras la mayoría tienen que ir encaminadas a lo mismo El tono reivindicativo evidentemente Porque desgraciadamente no tenemos otra cosa Son temas a los que se le puede sacar mucha punta lógicamente Lo que es la política, la economía, el paro Tantas cuestiones que están ahí ahora mismo Además son temas muy coincidentes porque todo ronda lo mismo Al tema de la crisis porque todo está relacionado La originalidad va a estar poco más en cómo se trata El enfoque, claro, el enfoque que se le da a la letra Ahí es donde se va a ganar Qué bonito el remate del paso doble de Bustelo Ya se lo han dedicado piropo desde el patio butaca Se nota el aire, el aire de la música de Bustelo se nota bastante Lo vamos a seguir comprobando Me imagino Lo que queda de repertorio de estas chicas y chicos Vamos a hacer discriminación positiva Sí, vamos a dejar el tema ya de... Las de la alegre, las de la alegre figura ¡Vamos allá! ¡Las de la alegre figura! ¡Has cantado! Ha cantado Juan Carlos y al escucharlo me he dado cuenta que como mago viene embestido Y será por su magia que es muy potalla que de repente el público ha desaparecido Se ha volatilizado, media grada vacía Y se ha teletransportado en un volado desde Bustaca a la pizzería Y es que Juan Carlos tiene magia de la buena que contagia rico y pobre Y yo que he visto su eferlismo igual que un malabarismo por su redoble Le pido por altruismo Que se haga maria asimismo Que le traduzca y que se le entienda los pasos obles Si la crisis va para adelante Y el gobierno te nos asfixia Y está por muy relevante ¿Quién la mueve más deprisa? Yo tomando a ese gigante ¡Hay palazos de sonrisa! ¡Hay palazos de sonrisa! ¡Hay palazos de sonrisa! Y hablando del transcurso de este concurso Me he dado cuenta como se curran los repertorios Que pedazos de traje y de montaje Grandes atresos y en el disfraz miles de accesorios El tipo de quiñones Es molesto seguro Que difícil se lo ponen A sochiarrones Canta con una mano en el culo De este concurso he aprendido Que Juan Carlos ha mentido de su churita Que si torre de referencia Se hay que hacerle reverencia Gloria bendita Pues ha puesto en evidencia Mucha torre preferencia Mucha potencia Y lo que tiene es una vallita Si la crisis va para adelante Y el gobierno te nos asfixia Y va por muy relevante ¿Quién la mueve más deprisa? Yo tomando a ese gigante ¡Hay palazos de sonrisa! ¡Hay palazos de sonrisa! ¡Hay palazos de sonrisa! Bueno pues alusiones a la anterior interpretación de Juan Carlos La verdad es que los dos cumpleaños han estado encaminados a Juan Carlos Aragón ¡Vámonos! Se nota el precio que tiene ¿Cómo condiciona el día del saceo a estas agrupaciones? El primer cumpleaño ha sido crítico Y el segundo ha sido un poquito más simpático Con el tema de la barista Pero todos los dos encaminados Pues Paco nosotros que te dejamos ya Que sabemos que mañana hay que currar Y estamos haciéndote trasnochar un poquito Y felicidades por el coro Y que haya suerte A ver si queremos apagar hacia adelante Y a ver si nos vamos viendo en todas las fases ¿Verdad? Cuantas más mejor Muchas gracias a Paco Martínez Mora En el escenario esta comparsa Las de la alegre figura Muchas gracias a los estát Playstation Que ser tú Que le necesitan Sin Que le necesitan A ver si Que le necesitan ¡Gracias! Quiero vivir igual que viven las aves Para poder volar por la vida libre Aunque alguien me dijera con el tono más grave Que soñar es imposible, que soñar es imposible Pero he conseguido mirar hacia el cielo Con la vista de mi ala invisible Y lentamente levantando el vuelo Alcanzo más allá de lo creíble Libre a mi manera, mi alma se transforma Pero al ver mi vuelo, los hombres poderosos Tuvieron mucho miedo y se inventaron normal Para evitar que fuera contagioso Tratar de ser feliz de aquella forma Quiero vivir igual que viven las aves Para poder volar por la vida libre Aunque alguien me dijera con el tono más grave Que soñar es imposible, que soñar es imposible Y por más que pase el tiempo, nunca olvido el juramento Por honor a esta armadura Que enfrentarme a lo violento Y que deshacer el dueto Es el fin lo que perdura Y sin perder más momentos Fuimos al ayuntamiento Pero como exige el nombre oficio Mi honor, yo le rindo a su piel Y a usted yo le informaré De mi servicio Y a usted le informaré Y a usted le informaré Y a usted le informaré No puedo darme el permiso Cuercadilla a la perfecta Y en lo que a ella le le remita Mi trabajo no es preciso, más trato de convencerme que luché no hacía falta y quiso dejar patente que la gestora excelente, la mejor en los sondeos y me quiso nadar y enseñar, dando un paseo. Ir aquí podrás ver la obra del Bicentenario, la fuente y el nuevo estadio y un puente que acabaré, mira aquí, mira bien, Javier, la misma gloria y en los libros de su historia yo entraré. Mira qué precioso monumento, mira qué limpia esta mi ciudad, mira aquí, solo aquí, mírame, mira bien, mírame. Se perdone señora mía, pero su bicha es una mentira y ya que hablamos sobre la bicha, las cosas son muy distintas según como se las mira. Miren los centros que no se abren, no se los dios que se abrían. En todo pueblo, cualquier alcalde, es malo si actúa tarde, por más que prometa el día. Miren cuántas las necesidades de la gente que se salta por el hormigón de un nuevo puente que a mí va pintada con la gracia y el color de una gran fachada que me oculta el interior. El museo de la trianónica ya se abrió para su inauguración con la pared de vacía y por más que mire yo no tengo su visión. Usted perdone señora mía. Si la vida te maltrata y hace daño para hacerte de un rebaño, oveja domesticada. No te pares, no te calles, ni te frenes y con lo poco que tienes, saca del filo a tu espada. Que no digan que tú te has quedado mudo y no te sirve el escudo que te pesa y que te cansa. Y te entragas el insulto del villano y te sobran las dos manos empuñando alguna danza. Que no se diga que no hay valor cuando se lucha por libertad. Que no se diga que eres un hombre que a la primera se toque ante la dificultad. Y se acoraje contra el que abusa y que te da el molino de viento. Y si después se lo queda mucha no es que lo que cada lucha después se la gana el tiempo el tiempo, el tiempo. No fue San Mercedes el saludo obligatorio que concluye el repertorio de una historia aquí roteca de lucha, batalla y queja y dolorosos entuerdos contra molinos de viento Ya me voy, ya me voy para calle Que en la lucha mejor donde estoy Me voy y que no me avasalle Que mi lanza descansa Ya me voy, ya me voy para calle Que en la lucha mejor donde estoy Me voy y que no me avasalle Que mi lanza descansa Si mi lucha no hay cara de congreso Si mi beso se pierde con la risa Ya me voy, ya me voy para calle Que en la lucha mejor donde estoy Me voy y que no me avasalle Que mi lanza descansa Por hoy, por hoy, por hoy ¡Eso es! 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 ¡Eso es!